Yo creo que la novela, la gran novela, tiene que ser irreverente, contestataria. Tiene que remover algunos de nuestros juicios o valores que tenemos y damos por sentado. Nudo de Alacranes, del novelista Eloy Urrós, es la confesión de Fernando Altay tras matar a su amada Irene Dávila, prostituta de la que se enamoró cuando joven y por la que 25 años después abandona todo. Es simplemente la confesión de un personaje que es el mismo narrador, Fernando, que nos va a contar por qué mató a la mujer que amaba. Y cómo esto se relaciona con la creación de una comuna en Oaxaca, que de hecho había sido el mismo sueño que Lawrence acarició toda su vida, crear una comuna de amigos y artistas donde todo pudiera ser de todos. Es una novela que creo que puede ser políticamente incorrecta. Ya un amigo mío lo detectó cuando la leyó, me dijo Eloy, ¿estás seguro que la quieres publicar? En este momento de los movimientos que se están dando en México y en el mundo, dije sí, con más ganas. Claro que la quiero, es una novela irreverente, como todas mis novelas. Es un libro crudo, tú lo leíste, es un libro fuerte, descarnado, con una sexualidad muy abierta. De hecho creo que es mi libro más descarnado en el tema sexual. El tema de la misoginia o el machismo yo creo que está allí para que las lectoras inicien un debate y me digan si realmente piensan que esta novela es machista o es feminista. Yo pienso que es una novela profundamente feminista. Si me preguntas, Lawrence era un feminista, ¿verdad? Y 30 años después lo acusaron de machista. Entonces uno se queda pensando, caray, ¿será que cada uno ve lo que quiere ver? Finalmente, destacó que el libro es un homenaje al escritor D. H. Lawrence, pues cuenta de forma bilateral su historia. Bueno, son muchas las fuentes de donde uno, con lo que uno se va formando. En el caso específico de esta novela, Nudo de Alacranes, pues me formó mi conexión con el escritor británico D. H. Lawrence, a quien de cierta manera rinde homenaje mi novela. Es un escritor que yo conocí muy joven y empecé a leer y a releer durante muchos años hasta que llegó el momento en que pensé que podía ser posible escribir una novela a partir de él. Porque la vida de él es ya de por sí una novela. Es una vida itinerante, de un viajero, siempre fue un tipo contestatario, un rebelde, siempre atacando las costumbres y tradiciones de su país, Inglaterra, que él reprobaba y repudiaba, y buscando un lugar donde poder encontrar esa parte primigenia del ser humano. Entonces, en el centro de su obra está toda una reinvención del amor y de la idea de pareja. Y de alguna manera, Nudo de Alacranes también explora esas mismas obsesiones.